Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea y que yo también sé amar Te compraré un collar de diamante Para que la gente lo vea y que yo también sé amar Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cada día yo te quiero más Este querer que te tengo, lo debe de terminar Pues los días van pasando, ay, yo te quiero más y más Te va a comprar un regalo, a que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, que yo también sé amar Te compraré un collar de mi amante, para que la gente lo vea Que yo también sé amar Ay, 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 ay Ay, 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 que cada día yo te quiero más